Hola Rubén, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Valentín Rodríguez y por mi parte, antes de que comience la cuarentena, justo nos encontró a mí y a mi equipo en un torneo nacional, en el torneo nacional juvenil, que era del 11 al 14 de marzo y bueno, y el torneo ese se hizo sin público, no se canceló, así que lo pudimos correr y después, en enero de 2020 yo había clasificado para el mundial juvenil de aguas abiertas, que bueno, por todo esto se tuvo que cancelar y bueno, y ahora en esta cuarentena estamos entrenando con Bocci, nuestro entrenador, turno mañana y turno tarde, de lunes a viernes, sábado un turno y aeróbico a la tarde, y bueno, y por esto, por cómo estamos entrenando y todo, me veo bastante confiado para cuando volvamos va a costar obvio, pero bueno, vamos a, siento que, o sea, dentro de todo voy a volver bien y bueno, y aprovechando el máximo el tiempo este para, para mejorar las debilidades de cada uno, ¿no? y eso nada más, así que bueno, muchas gracias Rubén por la nota y bueno, muchas gracias por estar siempre para los deportistas de Córdoba y bueno, muchas gracias Rubén por la nota